Tengo una ansiedad de ti De aquel cariño que sentí En esa tarde que te di No resistí, me enamoré Tengo una ansiedad de ti Que me aprieta el corazón Con la mirada te entendí Jamás te olvides de escribir Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, poco más Te adoro tanto, tanto Te adoro tanto, tanto Gracias.